Con el compromiso de avanzar en materia de prevención de delitos, los secretarios de Seguridad Pública de Michoacán, José Alfredo Ortega Reyes, y el de Jalisco, Juan Bosco Agustín Pacheco Medrano, sostuvieron una reunión de trabajo para robustecer el esquema de seguridad implementado en la frontera que comparten los dos estados. El encuentro se realizó en seguimiento al Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad, signado el mes de mayo de 2022 entre ambas entidades. Ante ello, se abordaron los sistemas implementados para la prevención de ilícitos en los municipios que comparten la zona en limítrofes, que son 14 en Jalisco y 17 en Michoacán, así como en las autopistas y tramos carreteros que conectan a estas demarcaciones.